Hola, hola, pues hoy es día jueves 8 de abril del 2021, vamos a trabajar en la clase de ciencias naturales con el tema el sistema nervioso. Nos vamos a ubicar en la página 56 de nuestro libro de ciencias naturales. Mira lo que debes realizar. Número 1, leer el contenido del tema. Número 2, escribir en tu cuaderno fecha y tema. 3, escribir acerca del cerebro, cerebelo, bulbo, raquidio, médula espinal y las neuronas. Número 4, debes realizar el dibujo de la página 56, el dibujo grande que aparece en medio. Número 5, recuerda trabajar ordenado y limpio. Y número 6, pues debes de enviar evidencia. Nos vemos el viernes chicos, que Dios te bendiga. Hasta pronto.